Bueno pues, al parecer toca darle duro. ¿A dónde crees que vas de aquí? Uy, tranquilo. Pego duro. Aquí le cierro. A ver, aquí no te mueves. No me crees que vas. Necesito más tubo. No puedes escapar del fuego. Te pego, te pego, te pego. Te pego, te pego, te pego. Necesito más tiempo. Uy. Ay, le dejé cerrado ahí. ¿A dónde crees que vas? Pego, te pego, te pego, te pego, te pego. Ok. Ok. Uy. Uy, 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 uy. Me dio un hielbo. Se ha metido bien. Ah, ok. Mala idea. A la indiana yo. Corro. Feas. Uy. Estoy recumbido. Necesito más tiempo. Necesito más tiempo. Uy. Sálvate 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 Necesito más tiempo Pega duro la desgración Carajo No puedes, no puedes ¡Uy! ¡Dala, burger! ¡Ay, la turga que gola! ¡Ya te moriste! ¡Ya te moriste! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pendejo! A ver, hijo de la papá, ya me está en juego ¡Ve! ¡Qué poca madre! ¡Qué pendejo se va a quedar quieto toda la pelea! ¡Qué pendejo! ¡Está el caliente! ¡Gracias! ¡Viva el coche! ¡Viva el coche! ¡Uy! ¡Eso creo que pegadur! ¡Demonia llama! ¡Ah, te cancelé! ¡Eso pegadur! ¡Uy! ¿Qué fue esto? ¡Ese rollo que se fue! ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¡Viva el último triangulito! ¡Uy! ¡Uy, uy! Tranquilo, tranquilo. ¡Somos compas! ¡Viva el coche! ¡Viva el coche! ¡Ya está ahí, ya está ahí! ¡Ahí te moriste! ¿Cuántas veces debemos hacer esto antes de que aprendas? ¡Mi vida no te pertenece! He estado en las cámaras más profundas del templo sumergido. El Díaz. ¡Ahí hay! ¡Ah! ¡No puedes ocultarme nada! ¡Ah, muérete! ¡Ya, ya! ¡Como cinco veces lo hemos matado a este peli!